Voy a presentar y voy a empezar con la canción más representativa del señor Figueroa, que de hecho quiero mencionar, que en diciembre entre 10 años, entonces quiero hacer el pachangón y estar en mi lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Edith y ahorita en unos minutos continuamos con él ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!